El Centro Cultural Universitario Tlatelolco fue sede del primer espacio de diálogo y discusión entre mujeres con el foro Ser Mujer en México, Realidades de un Encuentro, en donde participaron Jessica Durán, Pambo, Paola Zavala y Eréndira Ibarra, entre otras, para exponer problemáticas actuales y proponer soluciones a ellas. No hay una sola manera de ser mujer ni de vivirlo en este mundo y creo que de eso precisamente se trata esto. Me encanta que existan foros como este en el que nos reunimos, ya no solo en internet sino en la vida real, a organizarnos, a intercambiar ideas, a crear redes o fortalecerlas porque esto no es una lucha individual, las cosas no van a cambiar si cada una le echa muchísimas ganas en su casa o donde quiera que estemos, sino que nos tenemos que poner de acuerdo y para empezar a tirar este sistema tan horrible. Maternidad, lactancia, feminicidios, trabajo sexual, inclusión laboral y la feminidad a través de la edad fueron algunos temas que se expusieron durante el foro con el fin de compartir propuestas de cambio y experiencias. Yo creo que es un gran ejercicio de aprendizaje y de apertura de mente. A veces nosotros en general vivimos muy en nuestra burbuja y no nos damos cuenta de otras realidades hasta que nos pasan o hasta que estamos en contacto con ellas. Creo que esto nos va a permitir ser un poco más empática y entender otro tipo de realidades que a lo mejor no sinceramente son las nuestras y de alguna manera apoyar esas causas también. Pues es muy importante porque justamente son temas que digamos que ser mujer, cada mujer es un individuo diferente y tiene temas diferentes y cosas que le sucedan a cada mujer y hay que atacar cada uno de ellos y no solamente hablar como de las mujeres, hablar de sí, la lucha de las mujeres, pero hay tantas cosas y tantos temas que hay que abordar y que también solucionar. El resultado de este foro va a ser un documento que se va a entregar al gobierno local con peticiones y soluciones sobre los temas que aquí estamos planteando. Con información de Caroline González e imágenes de Fernanda Briseño, Notimext. ¡Suscríbete al canal!